Ojo Por... no, no puede ser Ay, ay, chigre, eres gilipollas ¿Por qué siempre me pasa lo mismo cada vez que me hago un jugador? ¿Por qué soy su normal? ¿Por qué soy tonto? Y me decir yo, mira, esta vez no es Tomiyasu ¡No te jodes si te lo acabas de hacer, pedazo de imbécil!